Porque es un reality que me gusta mucho Mira que es un reality como muy familiar Que yo ya había visto con mi familia Lo disfruto un montón Aprendo un montón Y para mí es un reto personal Estoy muy contenta de que De que me hayan tenido en cuenta Para estar en esta competencia Para mí retos todos Por lo que te digo yo cocino Cocino muy tranquilo Y aquí pues es llevarlo a otro nivel Los chefs, los jurados Son una cosa impresionante Y ojalá aprender mucho Podría hacer el queso porque Me considero que soy una persona versátil Y que podría complementar Muy bien a cualquiera de mis compañeros Para mí algo muy importante Es la comida italiana Porque tengo mucha sangre italiana Yo soy totalmente colombiana Porque acá me crié Pero tengo familia italiana Y el primer acercamiento Que tuve a la cocina Fue por mi abuela Que amo, admiro Y pienso honrar mucho Y ella tiene como mucha sazón italiana Entonces siento que esa parte Va a ser importante para mí Bueno, para mí sería creatividad Porque siento que hay que tener creatividad Al momento de todo De pensar Cómo mezclar ingredientes raros De la caja misteriosa Que sabemos que siempre sacan cosas locas De emplatar Y el trabajo en equipo Para mí es fundamental Para llegar lejos Para todo este público Les recomiendo muchísimo Que no se pierdan Masterchef Va a estar increíble Porque esto va a estar muy bueno Y es una temporada En la que estoy segura Que ustedes se van a sentir Identificados con muchos Y van a ser muy felices ¡Suscríbete al canal!